¡Hola! Dime lo que te deseo He dejado mi puerta abierta Y estás de luz y la risa No te apartes de mí, oh no Yo pensé que con tanta experiencia Conocía todo Y contigo aprendí que el amor no le importa Quién te sabe más, sí Y que el tiempo en nosotros no existe Por todo lo que veo en ti No te apartes de mí, oh no Todo lo que yo esperé de la vida Lo he encontrado solo en ti Y resulta que tú no estás aquí Esos hay gente que no sabe nada Canso a mí no hacer feliz No te apartes de mí, oh no 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 Todo lo que yo esperé de la vida Lo he encontrado solo en ti No te apartes de mí, oh no No te apartes de mí, oh no No te apartes de mí, oh no No te apartes de mí, oh no, oh no No te apartes de mí, oh no, oh no No te apartes de mí, oh no, oh no